Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desmudo y es el del amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo ha encendido Y tu alma me provoca lo que me asusta ¿Quién me está trayendo? Creo que es amor No encontraba la manera de hacerte esteso Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas y cosas de amor Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Una cosa Si te recuerdo quiero hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo ha encendido Y tu alma me provoca lo que me asusta ¿Quién me está trayendo? Creo que es amor No encontraba la manera de hacerte esteso Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas y cosas My love Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Una cosa Si te recuerdo quiero hacerte el amor Gracias por ver el amor